Bueno, pues tengo que decir que conozco a Julián hace mucho, mucho tiempo, tanto que me da vergüenza decir cuánto. Lo conocí cuando llegué al Archivo de Indias a iniciar mis búsquedas de documentos para lo que era mi tesis doctoral y ya en ese momento Julián era un prestigioso profesor en el Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla. Antes de la sesión miré la hoja de vida de Julián. No les voy a hacer la enumeración de las 120 obras que aparecen en su hoja de vida. Sí quiero ofrecerle al que tenga interés en ella la hoja de vida. Me la pueden pedir por el teléfono, por el celular o por el correo electrónico porque vale la pena mirar los temas a que este castellano se ha dedicado a lo largo de su vida. El último libro de Julián es este En pro de la justicia, Juan de Villabona Subiaurre, rector de Sevilla y juez oidor en Bogotá y México, mil quinientos setenta y siete mil seiscientos treinta y cuatro. Un brevísimo resumen de la hoja de vida de Julián se puede ver en la solapa de este texto y dice así. Nacido en Prado Luengo, Burgos, cursó estudios superiores en la Universidad Católica del Ecuador en San Luis University de San Luis, Missouri, en la Universidad de Sevilla, donde obtuvo el doctorado en Historia de América. Ha cultivado sobre todo tres campos, tres campos. La historia colonial de Colombia, con preferencia en el siglo diecisiete, el comercio de Cádiz con América y la historia de Estados Unidos. Es académico correspondiente por Sevilla de la Real Academia de la Historia y académico correspondiente extranjero de nuestra queridísima Academia Colombiana de Historia. Les quiero contar que este libro, que salió muy recién, menos de seis meses, va a tener una nueva edición en Colombia y ha sido como un milagro porque gracias al trabajo mancomunado entre Julián y Armando Martínez, este libro va a tener una notable ampliación. Para mí, esto que acaba de pasar con esta segunda edición es la muestra de que el trabajo intelectual, cuando se hace con generosidad y compartido, da unos frutos insospechados. Entre Armando y Julián lograron que este libro se aumentara, creciera y esta edición que va a salir ahora en las prensas de la Academia Colombiana de Historia nos permitirá entender mucho mejor la fundación de Bucaramanga, tema al que Armando Martínez se refirió en una reciente conferencia. Entonces, les quiero anunciar este libro, este libro que ya va a ser superado por otro, editado en Colombia. me siento muy contento de que Julián haya aceptado la invitación de nuestro presidente para hacer la charla del día de hoy y sin más los dejo con la autorizada voz de nuestro querido colera y amigo Julián Bautista Ruiz Rivera. Julián, deseo los trastos. Muchas gracias. No sé de cuánto tiempo dispongo. Cuarenta minutos. Lígito. Bueno, espero no agotarlo. Julián, el que tú quieras. El tiempo que tú quieras. Muchas gracias, Rodolfo. Hace la friolera de cuarenta y nueve años atravesaba por primera vez los umbrales de esa señora institución de la mano de John Fellan que me presentó al entonces presidente don Abel Cruz Santos que tuvo la deferencia de darme la palabra al final de la sesión siendo yo meramente un meritorio doctorando entonces y en ese breve parlamento pues apenas tuve tiempo para vamos a la colaboración entre las dos orillas del océano que en fin al cabo de casi medio siglo pues en alguna medida parece haberse cumplido en nuestro argot peninsular diría que había en ese tiempo pues unos santones o dicho en lenguaje más coloquial lo que llamamos aquí vacas sagradas entre ellos don Germán Arciniegas don Juan Fride a quien veíamos con frecuencia por Sevilla y por supuesto la figura de John Fell que tuvo la delicadeza de escribir una reseña de mi tesis doctoral cuando salió publicada en la revista Hispanic American Historical Review de él admiré no solo su caballerosidad sino su gran talla de historiador en tres obras fundamentales sobre Filipinas sobre Quito y The People en The King sobre la revuelta comunera magistral posteriormente he podido asistir a algunas sesiones cuando ha coincidido mi estancia con sesiones de la academia la más importante de las cuales fue el 24 de junio de 1999 cuando fui recibido por iniciativa de dos buenos amigos los doctores Jorge Palacio desgraciadamente ya no está con nosotros y don Fernando Mayor como correspondiente extranjero en la academia que entonces dirigía el doctor don Luis Duque Gómez en que hablé de la difícil tarea de gobernar Cartagena y en esa misma sesión no puedo dejar de mencionar la presencia de un buen amigo don Guillermo Cortés popularmente conocido allí como la Chiva Cortés al que había tratado con frecuencia siendo cónsul de Colombia en Sevilla me llamaba mi historiador preferido y que acababa de ser liberado por la guerrilla después de largos meses de cautiverio la última ocasión a la que asistí fue en septiembre de 2019 en que tuvimos el placer de escuchar al doctor Armando Martínez Garnica disertar como siempre magistralmente sobre las independencias de Colombia y México y paso al tema apasionante de la población de Cartagena y que les voy a decir yo a ustedes que no sepan en fin Cartagena era una playa arenosa pero con una veía muy valiosa para la comunicación de los recién llegados con la metrópoli lo que encontraron no les pareció tan valioso en comparación con las sepulturas del cenu repletas de oro pero como en tantos otros lugares una vez que se acabó la rapiña de las sepulturas lo que quedaba era la población aquellos habitantes con sus potenciales capacidades de trabajo y a ello lo pusieron el trabajo dentro de una institución legal como la encomienda que primero que se redujo a unos términos más o menos aceptables había causado un gran impacto negativo al carecer de un hinterland productivo al carecer de minas como Zaragoza Los Remedios Santa Fe de Antioquia hubo que centrarse en el comercio y los encomenderos que aún dominaban el Camildo al inicio del siglo XVII en producir suministros de maíz yuca gallinas y carne de cerdo para aprovisionamiento de la ciudad y abastecimiento de las flotas y armadas eran los indios tributarios quienes lo producían si bien progresivamente fueron parcialmente sustituidos por estancias y otro tipo de mano de obra así que durante el siglo XVI ya se había producido el gran cambio pasar de una raza a tres y poner en grave riesgo de desaparición a la raza original americana por decirlo en pocas palabras el obispo frai Dionisio de Santis dominico habló en 1575 de que al inicio había habido 25.000 tributarios que se pueden extrapolar no sin riesgo a 100.000 habitantes por lo menos para toda la provincia mientras en la fecha que escribía él solo quedaban 2.500 tributarios es decir la décima parte bueno para no perdernos en tantos números voy a resumir o intentar resumir lo mejor que pueda pues estas cifras de las que deben contar con alguna copia escrita si no tengo mal entendido el riesgo a comienzos del siglo XVII es que desapareciera del todo la población indígena dado el ritmo que llevaba desde los comienzos en que apenas quedaba menos de una décima parte ahí tienen en el cuadro primero evolución de la población tributaria de Cartagena en el XVII pues esas cifras Villabona encontró en 1610 1569 tributarios es curioso que de la población indígena es de la que más cifras hay en 1633 Pedro de Retes encontró 1060 con la particularidad que no está incluida Monpox por eso quizá la cifra es tan baja Diego de Portugal en 1663 ya encontró 1180 el teniente de gobernador Prado y Plaza cuatro años más tarde 1127 y el visitador oidor de la audiencia de Santa Fe Jacinto Vargas Campuzano en 1675 encontró 1331 así que tenemos que hay un descenso de tributarios y de población hasta aproximadamente mediados del siglo XVII pero contrariamente a lo que sucedió en otras regiones allí mismo en el nuevo reino de Granada en las zonas más pobladas de Santa Fe y Tunja aquí en Cartagena no siguió descendiendo la población indígena en la segunda mitad del XVII sino que se recuperó todavía comparado con las cifras de 1610 hay una pérdida de un 15% pero la población total la no tributaria registró un aumento del 26% entonces promediando la población tributaria y no tributaria se registra un ascenso del 16% para finales del siglo lo cual es algo a resaltar ¿por qué? bueno pues quizá porque se había vigilado la visita de Villabona parece que fue fundamental para dejar establecidos las nuevas poblaciones y sobre todo las ordenanzas muy detalladas y que anteriormente no habían existido a pesar de todo Villamón fue partidario de no continuar con la encomienda sino transformarla en pensiones es decir ayudas económicas aquellos que fueran verdaderamente meritorios y que no dependieran pueblos concretos de un personaje concreto porque entonces como que tenían derecho sobre esas gentes sino que el tributo que pagaran los indios al gobernador de ese fondo pues se sacaran las cantidades pensiones para los individuos meritorios bien hablando de la población esclava pues es muy difícil porque hay datos sueltos pero no sistemáticos al fin y al cabo pues era un negocio fraudulento y clandestino difícil de cuantificar y luego pues el papel desempeñado por Cartagena junto con Veracruz puertos reservados para la importación de esclavos era de intermediación en buena medida es decir los los negros esclavos que llegaban allí luego eran revendidos especialmente a Lima en alguna medida a Panamá y otras cantidades pues claro se huían a las regiones de Minas al Chocó al occidente colombiano y en menor medida a los palenques insurrectos de modo que ahí tienen algunas cifras no tienen ahí ustedes esas cifras pero en fin en la segunda década del siglo XVII el gobernador García Girón habló de que había 20.000 esclavos en la ciudad y la provincia con lo que no están todos de acuerdo Fernando Banegas dice que serían de 8 a 10.000 por esos mismos años para que veamos el tipo de negocio que era estando un juez don Diego de Medina Rosales que siguió a Alonso ahora no me viene el nombre estando haciendo una inspección pues resulta que el 70% de los negros que llegaron en esos aproximadamente 5 años pues eran ilegales estando un juez en la ciudad haciendo una inspección por tanto una forma de meter ocultamente y subreticiamente sobre todo a través de Tierra Bomba y otras islas para luego irlos introduciendo lentamente en la ciudad el golpe al tráfico pues sobrevino con la sublevación de Portugal y la ruptura que durante unas décadas pues detuvo el comercio del que sacaban beneficios pues mucha gente ¿Cómo se podía resolver? Pues también de forma ilegal y subreticia el como había necesidad de esos esclavos pues algunos gobernadores ya se tomaron la autoridad por su mano concretamente el gobernador José Daza y Guzmán que siendo general del ejército y destacado en los campos de batalla europeos pues se corrompió de tal manera que fue no solamente destituido sino enviado preso a la península durante su breve mandato pues pudieron llegar cinco mil esclavos siquiera hay una una especie de diario del sargento mayor de cartagena contando todas las cosas que sucedían a través de la muralla sobre todo por las por las en fin ahí tienen en el cuadro número tres el padrón de esclavos de la ciudad y provincia de 1680 que había 5680 de los que 1952 pues estaban en la ciudad y pasamos a los blancos que tampoco es cosa fácil porque tampoco son muchas las las cifras que hay Lope de Velasco pues en 1570 habla como de 300 españoles anteriormente con con había sido más del doble de entre estos también hubo extranjeros especialmente portugueses por aquello del tráfico de esclavos porque podían llegar ocupados en los barcos negreros y luego ya se quedaban en la ciudad y algunos prosperaban porque eran agentes de los grandes cargadores portugueses pero otros desempeñaban simplemente oficios manuales el duro golpe de la ruptura de Portugal pues hizo que algunos de estos pues no pudieran continuar con sus negocios en fin centrémonos en el censo que tienen en el cuadro número dos es un censo de la población de Cartagena de Indias que realizaron tres individuos diferentes de ahí que pues las cifras sean distintas en cuanto a la manera de computar y si por ejemplo los blancos pues se distinguen entre mujeres hombres y niños ¿verdad? entre los los negros o los mulatos y negros libres o esclavos no hay esa distinción apenas negros pequeños ponen 167 lo cual pues es imposible tenía que que haber muchos más en total pues da para blancos en la ciudad se entiende 54,6% y de negros 45,4% la otra tabla a continuación pues los establece y clasifica de otra manera distinta como viene ahí explicado pero no me voy a detener porque ya estamos consumiendo mucho tiempo ¿qué es lo que hacían estas gentes la población en el esfuerzo colectivo de la provincia el esfuerzo para el sostenimiento de la provincia era compartido por los distintos grupos de población aunque con diferente cara de trabajo la gente blanca por ningún caso quiere servir manifestaba un funcionario en cartagena refiriéndose a la gente española incluso sin medios económicos porque su mentalidad o sus prejuicios les hacían despreciar el trabajo y relegarlo a los racialmente distintos indios y negros o incluso a extranjeros como los portugueses en una sociedad jerarquizada por estamentos la diversidad racial agregaba un adicional elemento diferenciador de forma que el componente blanco sobre todo mientras se encontró en minoría adoptó de forma uniforme los comportamientos del grupo dominante aunque no acompañara su riqueza al estilo de vida que pretendían mantener esto se aplicaba no sólo a los propietarios de encomiendas que eran una minoría selecta reconocida por una distinción real sino también a sus mayordomos que sin tener derechos ni poderes se comportaban como auténticos dueños de los indios lo mismo que a los doctrineros sobre quienes también se acumularon quejas incontables se aplicaba a los grupos urbanos de los oficios municipales más humildes al comercio ambulante y a los oficios artesanales por lo general con la pérdida de población autóctona muchos pueblos desaparecieron y muchas tierras quedaron baldías cuando no fueron usurpadas por desaprensivos pero también hubo que incentivar a empresarios a emprender negocios mediante la concesión de tierras por los cabildos como en Montpox donde eran abundantes y fértiles y los negros sólo las aprovechaban uno o dos años después de talar una parcela del bosque cuando no existía otra manera de remunerar los servicios de un importante servidor como Cristóbal de Rodas pues se recurría a la encomienda que fue propuesto para ser encomendero de Turbaco Roda unía a su puesto destacado la prosatea de su esposa hija del capitán Martín Polo del Águila uno de los primeros pobladores y su hermano el capitán Juan Polo del Águila que sirvió la ciudad durante el asalto de Drake con la pérdida de protagonismo socioeconómico de los encomenderos otra clase de empresarios o los mismos encomenderos transformados se volvieron emprendedores con las tierras adquiridas para la producción de suministros para la ciudad y sus visitantes singularmente los llegados en las flotas y armadas que requerían anualmente al comienzo del segundo tercio del siglo nada más en ganado vacuno siete mil cabezas que la provincia no alcanzaba a producir sino en un cincuenta por ciento el procurador de la ciudad Diego Matute sugirió que dadas las condiciones idóneas de la provincia de Santa Marta para complementar el cupo necesario de ganado debía fusionarse con Cartagena y ahorrar con ello gastos de administración y gobierno el ganado más demandado sin embargo era el de cerda que se criaba a nivel familiar también por los propios indios y como explotación de mercado que si estaba cerca de las tierras de los indios les causaba daños al no controlar a los animales e impedir las tierras de los naturales el regidor y procurador general Nicolás Eras Pantoja sugirió que no pudiera haber crianza de cerdos cerca de las tierras de los indios sino en tierras baldías y alejadas para finales del siglo otras iniciativas empresariales se habían sumado por parte de un gremio poco adecuado me refiero a los doctrineros de los que corrían muchas quejas por la forma en que llevaban el negocio utilizando mano de obra de los indios con frecuencia muchachos y muchachas sin abonarles ningún salario nada más el año 1685 aportaron los doctrineros al mercado 1375 animales de cerda por valor de 12.371 pesos el mismo procurador de las pantoja salió en tensa de los emprendedores españoles para que no pudieran ser encarcelados por motivo de deuda ni confiscados sus bienes y esclavos como se hacía en Santo Domingo y La Habana pues de esa manera no podían atender a su negocio ni tener ingresos como para pagar las deudas el trabajo del indio el conjunto de la sociedad cartagenera había comenzado apoyándose sobre los hombros de los indios cuando los negros aún no existían y los blancos eran una minoría reducida a estos pocos se les asignaron las encomiendas unas rentas que los indígenas les proporcionaban en forma de tributos que se pagaron de diferentes maneras como se trataba en Cartagena como se trataba en Cartagena de un territorio de economía muy primaria y muy limitados rendimientos se estableció desde el comienzo un sistema de contribución tributaria en trabajo si en un principio el trabajo constituyó tributo generalizado en los territorios indianos y pasadas algunas décadas se modificó para evitar los más fragrantes y sangrantes abusos se cambiaron las tasaciones por cabeza allí en Cartagena siguió vigente sin embargo el pago en trabajo a causa de la pobreza de sus habitantes que no permitía exigir el tributo de otra cosa que no fuera trabajo pre-baltomé de toro doctrinero experimentado gracias a la larga trayectoria entre los indios de los pueblos manifestó a una magna reunión de autoridades civiles y religiosas comillas los indios de esta tierra son tan inhábiles que no he visto ni tenido noticia de que algunos se incline a aprender un oficio ni cosa de ingenio son tan brutos como lo eran en la antigüedad pues no saben ni tienen otra granjería ni modo de vivir que hacer rozas para sembrar maíz y esto tan sin industria ni artificio que no hacen más que derribar los árboles de una montaña y pegarles fuego durante décadas el poder sociopolítico lo tuvieron los encomenderos no sólo porque de ellos dependía el abastecimiento alimenticio de la ciudad sino también porque ellos componían el cabildo que gobernaba bienes y personas y de ellos dependía la seguridad interior de la provincia con el paso de los años este pequeño núcleo de alrededor de seis docenas de encomenderos se vio reducido a poco más de medio centenar a comienzos del 17 y a 40 en el último cuarto esta reducción se explica por el descenso de la población encomendada pero no es extraño que el gobernador Jerónimo de Mezoazo a comienzos del siglo pensara que a ese ritmo los indios iban a desaparecer la misma idea de que desapareciera la encomienda la tuvo el también oidor Luis Enrique que visitó la provincia de Tunja a comienzos del siglo además de la la irrupción de otros grupos de españoles en la incipiente sociedad colonial tanto propietarios de explotaciones agrícolas como negociantes de mercancías o profesionales de oficio obligó a compartir el poder municipal y a repartir la escasa oferta de mano de obra indígena o a buscarla en la importación de mano de obra esclava el negocio comercial sin duda atrajo al sector que rivalizó con el poder de la tierra y lo hizo de la mano de extranjeros en aquella tierra de limitados recursos la demanda tenía unos límites bastante bajos motivo por el que sus habitantes se vieron precisados a encontrar un producto necesario como la mano de obra que había desaparecido sobre todo en tierra caliente los portugueses por tanto gracias a que poseían colonias en áfrica y podían armar barcos para dirigirse a américa directamente desde las costas africanas se convirtieron en los empresarios del tráfico esclavista mediante licías o asientos con la corona de esta manera utilizando los buques negreros para hacer la travesía a cambio del trabajo a bordo un número significativo de portugueses se instaló en la ciudad para abrirse camino en el oficio que dominaba quedando los menos en el negocio de la trata que algunos proporcionó riqueza y poder en alguna medida la sociedad se diversificó incrementó la demanda de productos que ya no podían satisfacer los indígenas y puso a funcionar la capacidad organizativa de los empresarios encomenderos o estancieros para abastecer la creciente demanda urbana el peculiar modo de pago del tributo sirvió adecuadamente a las necesidades de la ciudad porque los empresarios encomenderos pudieron contar con una producción de maíz y en parte de yuca que eran la base de la alimentación no fue suficiente para la demanda existente hay que tener en cuenta el elemento distorsionador que introducían las flotas y armadas al aumentar el número de consumidores durante meses y tener que aprovisionar las flotas para el viaje de vuelta con los cultivos indígenas que eran la única exigencia laboral una roza de 346 metros de lado tienen el cuadro gráficamente como funcionaba los cuadros rojos y el azul los cuatro de abajo componían una fanega de sembradura como había establecido el doctor Antonio González a finales del 16 y eso era lo que tenían que cultivar 16 indios pero qué es lo que en lugar de sumar aritméticamente cuadrado a cuadrado por cada tributario resulta que hacían la trampa un tributario tenía un cuadrado de 346 de lado pero dos tributarios no tenían dos cuadrados de esos sino que eran de ¿cuánto es? 700 692 metros de lado con lo cual pues ya abarcaba cuatro cuatro cuadrículas de estas correspondiente a cuatro tributarios no a dos y por supuesto para 16 tributarios era una barbaridad todo lo que es el cuadro grande ahí estaba el engaño y por lo que los los indios pues evidentemente sufrían esa presión y ese agobio de trabajo porque cada cuadrícula individual no significaba un esfuerzo extraordinario pero claro si eso se multiplica por 11 veces pues ya es bastante más había sido costumbre anteriormente el exigir a los indios que entre los surcos de maíz plantaran también yuca Villabona lo prohibió salvo para cuatro o cinco encomiendas dadas las condiciones climáticas que permitían al menos dos cosechas se realizaba lo que se conocía como ropa de veranillo que aunque era más corta implicaba a todos los tributarios y de esa manera pues se podía atender a gente lisiada a a muchachos a viudas a gente enferma etcétera no obstante la labor de suministrar alimentos se extendía también a cacerías o monterías y pesquerías que los obligaban a realizar efectivamente los domingos y fiestas una o dos veces más por semana los enviaban sus encomenderos a la espesura del bosque hasta cuatro y cinco leguas de distancia en busca de iguanas puercos venados guardatinajas conejos así como peruces tórtolas y cantadoras en el agua también debían pescar toda clase de icoteas pescados y tortugas y que no se les ocurriera quedarse con parte de lo que cogían porque los castigaban además de monterías y pesquerías se veían obligados a recolectar productos silvestres como palmitos marapas ojos piñuelas membrillos ají soja patata y miel las frutas y verduras de las tierras de los encomenderos las tenían que trasladar a la ciudad de forma regular naranjas plátanos cidras coles rábanos cebolla y almirones el gobernador Diego de Acuña en 1618 se hacía eco de las denuncias que les habían llegado sobre los abusos que se cometían con los indios en los excesos del tamaño de las rozas que les exigía en llevarse indios indias y muchachas a servirles a la ciudad sin pagarles por ello en exigirles tantos otros trabajos como los mencionados que nombró protector de indios al capitán Juan Antonio Savariego para que pudiera exigir a los encomenderos y administradores lo que se les debía el visitador Juan de Villabona les puso unas multas altísimas precisamente por estos trabajos no remunerados para alimentar a los caballos y bulas que eran imprescindibles para los desplazamientos los indios debían suministrar la hierba de forma constante para ello utilizaban a los muchachos a los que en caso de incumplimiento tenían reservados castigos y humillaciones como desnudarlos y dar los azotes delante de sus padres o insultarlos con lo más grave que podían escuchar los indios igualmente desempeñaban la labor de gañanes en atos y estancias donde cuidaban y criaban cerdos en los campos y casas de encomenderos de mayordomos de estancieros y hasta de doctrineros con mucha frecuencia siendo jóvenes y aún niños manifestaba un doctrinero al obispo Juan de Montalvo sacan muchos de los indios de los pueblos y muchachos y muchachas de las doctrinas para servicio y guarda de los atos de cuerpos y los tienen allí todo el año sin ver misa ni aprender la doctrina en zonas de pastizales del sur de la provincia entre Tonú y Montpós se criaba ganado mayor que debían llevar por lotes a pie hasta el mercado de la ciudad en ocasiones enviaban a los indios por los pueblos a comprar pollos y gallinas para llevarlos a la ciudad pero nadie les libraba de transportar las jaulas de gallinas desde las tierras del encomendero al embarcadero de Tonú no quedaba todo el trabajo ahí porque para la edificación de elementos constructivos de madera se debían obtener en el bosque lo mismo que la leña para los hogares los días de fiesta antes de visa eran enviados al arcabuco a cortar leña de modo que era un concierto el que se oía con los golpes de las hachas la madera otras veces dada la necesidad de reponer tierras del cultivo se les encargaba desmontar tierras para prepararlas para el cultivo de frijoles y hortalizas si no lo realizaban los muchachos se obligaba a los adultos lo cual les quitaba del trabajo de las rozas necesarias para el sustento de la familia no contentos con eso se les daba construir bareques y corrales para lo que debían trasladar los materiales hasta el lugar del encomendero el abastecimiento de la ciudad exigía el traslado de los productos si unas veces como se ha dicho el traslado de los animales se hacía a pie soportando el calor de las jornadas de día con frecuencia tenían que trasladar cargas a hombros tanto hacia el mercado de Cartagena como de vuelta para no desaprovechar el viaje aparte de todos los productos ya mencionados el abasto de la ciudad requería vino aceite vinagre sal agua era uno de los más graves problemas de la ciudad la falta de agua ropa hamacas loza cestos y un largo etcétera en el capítulo del trabajo femenino en primer lugar entraba el trabajo doméstico para la atención al cuidado de las casas a las labores de cocina el cuidado de los niños el servicio de los mayores pero sin moverse de sus casas las mujeres y muchachas indias no solo tenían que recoger el algodón sino también hilarlo y tejer en él con él hamacas y otras telas más duro era el trabajo de la pita para fabricar cuerdas con ella y el de producción de catauros o festos asimismo las mujeres eran empleadas trasladándolas a otros pueblos y manteniéndolas durante dos y cuatro semanas en la fabricación de loza para cocina y almacenaje como ollas cazuelas bureles jarros botijas y múcuras todo este esfuerzo denunciado ya en la segunda mitad del siglo XVI el obispo Antonio San Lozano lo puso en términos voy a ahorrar un párrafo bastante largo todas estas transferencias de los encomendados a los encomenderos de la mayoría a una minoría del campo a la ciudad tenía unos costes económicos incluso cuantificables pero también tenía otros costes humanos morales y espirituales no cuantificables que los doctrineros y obispos no dejaron de denunciar porque tantas obligaciones les privaban a no pocos de acudir a cumplir con sus obligaciones religiosas en el puro terreno económico el sostenimiento de la provincia descansaba en los hombros de los indígenas aunque progresivamente fue pasando a la población esclava en un porcentaje significativo se necesitó la organización de los estancieros y encomenderos incluso de su codicia para el negocio pues los pobladores originarios no hubieran sido capaces de organizar un sistema productivo por sí mismos y existen suficientes testimonios para respaldar este acerto pero en trabajo fueron los que participaron en mayor medida a producir y alimentar a todos los habitantes esclavos negros y pardos libres durante el siglo XVII el negro en Cartagena fue más allá de lo que revelan las cifras que se han comentado según las cuales casi igualaban a los blancos en la ciudad los negros se convirtieron en la mano de obra de buena parte de la ciudad tanto para los españoles propietarios de tierras como para empresarios comerciales o funcionarios de la administración y eclesiásticos porque todos requerían de mano de obra esclava aunque solo fuera para mantener cierto estatus social la presencia de la raza negra hizo cambiar incluso la composición de los blancos al favorecer la inmigración portuguesa a impulsos del comercio negrero desde las posesiones de África las mayores fortunas cartagena se hicieron a impulsos del tráfico de negros tanto de armadores como de financieros cuando las cargazones de negros faltaban el comercio se detenía y la situación económica empeoraba como al comenzar el siglo en que se notó el bajón la buena salud económica dependía de ese comercio e incluso del contrabando de dicha mercancía pero al mismo tiempo una presencia excesiva también resultaba agobiante y amenazante porque la población vivió en determinadas épocas bajo el miedo a las revueltas de esclavos especialmente a comienzos del siglo en que se temió un contagio generalizado por toda la provincia y territorios adyacentes cita porque trataban de ir recogiendo mucha cantidad de negros y pasar a Montpox y allí con los más que pudieran juntar dar sobre Zaragoza y tomarla con los despojos y negros de las minas que al punto se habían de alzar venir sobre esta ciudad y haciendo los daños que pudiesen pasar a Panamá tanto fue así que se establecieron castigos de galeras a los negros domésticos que hablaran a favor de los cimarrones que huían de la obediencia de sus amos y se rebelaban contra la autoridad afortunadamente tanta presencia del negro también dio lugar a que la ciudad produjera un santo como San Pedro Claver para suavizar y aliviar la dura existencia de los africanos los negros desempeñaron un papel trascendental como mano de obra urbana no sólo doméstica sino también pública porque levantaron las fortificaciones siendo propiedad pública o como mano de obra alquilada si pertenecía a particulares en el siglo XVII con mayor intensidad durante el gobierno de Francisco de Burga se realizaron las obras de amurallamiento del recinto aunque en el siglo siguiente se ampliaron y reforzaron hubo esclavos comprados por la corona para emplearlos en estas obras públicas se prometieron al comienzo del siglo doscientos esclavos aunque al final sólo pudo traer treinta de la Habana el ingeniero Cristóbal de Roda por discrepancia sobre la continuación de los fuertes programados el San Matías y la plataforma de Sant Ángel y luego la punta del judío los negros dejaron de tener ocupación y antes que mantenerlos ociosos el ingeniero Roda los ocupó en la fabricación de cal en 1610 informaba el gobernador que trabajaban en la fortificación ochenta negros a jornal de cuatro reales diarios medio peso que en un año montaron la cantidad de ocho mil cuatrocientos ochenta pesos esto no quiere decir que ingresaran los propios esclavos sino era el dueño de ellos el que ingresara esas cantidades en el campo fuera de los pueblos de indios la mayor mano de obra era esclava en los atos y estancias de Tolú la constitución somática del negro se adaptaba mejor al clima de la costa caluroso y húmedo es difícil conocer el número de esclavos empleados así como el tiempo que duraban en el trabajo porque una buena operación de venta podía ser más rentable para el dueño que se deshacía de ellos a mediados de la década de los años treinta el obispo fray Luis de Córdoba registró la existencia de más de tres mil esclavos solo en el partido de tierra adentro es decir de Cartagena de los que mil ciento cincuenta pertenecían a setenta y dos dueños lo que arroja una media de dieciséis individuos por explotación cifra nada despreciable cuarenta años más tarde a comienzos de la década de los ochenta las estancias yátor de San Benito Abad en el partido de Tolú tenían doscientos ochenta y un esclavos y esclavas para una población de mil doscientas personas la media para los cuarenta y un propietarios queda en siete esclavos sensiblemente inferior a la anterior aunque se explica por tratarse en este caso de explotaciones ganaderas que no requerían tanta mano de obra los negros fueron cobrando una importancia decisiva en la economía provincial que el gobernador Aguilera valoró en cuanto mano de obra esclava de esta manera todo además se cultiva por mano de estos negros y con ellos se sirven generalmente todos los habitantes de estos reinos y esto ocasiona que tengan en estos reinos tan gran valor que cualquier negro oficial llega a valer de ochocientos a mil pesos y algunos más en tanto se reputa la hacienda de cada uno en cuanto tiene más o menos cantidad de negros porque por ahí se regula lo que tiene en emplearlos de culturas fábricas y otros ejercicios y así los hombres ricos han trescientos es decir tienen trescientos o cuatrocientos y algunos más y la gente de medianos caudales tiene negros oficiales de todos los oficios que pagan a sus amos gruesos jornales teniendo en esto considerables granjerías y la pobre viuda o huérfano que no alcanza a más que para un negro o negra asegura con este jornal su sustento y el de su pobre familia y de este género de gente hay mucha cantidad el capítulo de relaciones internacionales pues también da para mucho pero ya no voy a cansarles más de modo que muy agradecido por escucharme y es para mí una enorme satisfacción haberles dirigido la palabra muchas gracias muchas gracias académico Julián Ruiz Rivera por su magnífica exposición gracias 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 a todos las gracias a todos